Bueno, pues aquí estamos con una tertulia estrella Galicia 0-0, ya en el lugar habitual, con los contertulios habituales, y os tengo que decir, no con la alegría habitual, porque el partido del Madrid de ayer a mí no me gustó nada. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues aquí estamos, en la tertulia estrella Galicia 0-0, a la que como siempre le voy a agradecer su apoyo al canal y a este espacio que hacéis cada día más grande, ya más de 201.000 suscriptores por aquí y creciendo, pronto empezaremos a hablar ya de los 300.000, del rumbo hacia los 300.000. La verdad es que algunos de nosotros ya os digo que van a estar un poco cabreados después del partido de ayer del Madrid, pero creo que va a haber cierto debate también, cierto contraste, y está bien, porque creo que muchas veces ese contraste es lo que te ayuda también a recuperar cierta racionalidad y a tener un poquito de memoria de lo que viene el Real Madrid la temporada pasada, hace realmente poco. Así que nada, voy a saludar ya a Jesús y a Pepe y a ver qué me cuentan. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal Ramón? ¿Qué tal Pepe? Pues hombre, yo creo que la palabra es perplejo, ¿no? Estoy desagradablemente perplejo porque me había hecho muchas ilusiones después de la Supercopa. No sé si ahora puedo entender que excesivas. A mí me entusiasmó el equipo en la Supercopa, la verdad. Incluso diría que me gustó mucho en el primer tiempo en Mallorca. Creo que el equipo estuvo muy bien y de repente, pues por razones que la verdad es que desconozco, el equipo no está rindiendo y los resultados ahí están. O sea, tú te puedes permitir en un descuido empatar en Mallorca o te puedes permitir en un descuido empatar en Las Palmas. Pero empatar en Mallorca y en Las Palmas en tus dos primeras salidas tiene que encender, en el Real Madrid tiene que encender todas las luces de alarma. O sea, no cabe la menor duda, ¿no? Y luego ya, pues bueno, podemos debatir sobre qué es lo que puede estar fallando, si es un tema físico, si es un tema táctico, si es un tema espiritual, digamos. O sea, no anímico, sino del espíritu del equipo. Porque lo que nos enamoró del Madrid de la 14 y de la 15 fue no solamente su gran juego por sus grandes jugadores, sino sobre todo el espíritu, ese espíritu de hambre de victoria, ¿no? Ese espíritu indomable, ¿no? Que ahora mismo no se ve. Ahora mismo no se ve. Entonces yo no sé si no se ve porque no hay fuerza física para demostrarlo, porque el equipo está, como si dijéramos, en pretemporada. O si no se ve porque hay otras variables que se escapan en este momento de nuestro análisis, ¿no? Y que sería interesante ver cuáles pueden ser. Así que estoy deseando escuchar vuestras opiniones al respecto. A mí me han escuchado mucho, aunque me escucharán también en esta tertulia, pero prefiero darle paso antes a Pepe. Bueno, yo estoy un poco en... Bueno, prefiero que hable Pepe y después hablo yo. Pepe, cuéntanos cómo ves tú esto de... ¿Cabreaste ayer? Tenemos... ¿Cómo lo ves? Tenemos que cerrar. Hay que cerrar el canal, hay que vender las posesiones, los viñedos, pero lo que no echea se tienen que retirar del mundo. ¿Y por qué? Porque esto no puede ser. ¿Por qué esto no puede ser? Porque resulta que hemos empatado dos partidos. Hemos empatado dos partidos en una liga que no nos... Es que a veces cuesta ponerse en la piel de los jugadores. Es que yo estoy convencido que hay veces que les da cierta pereza ponerse a funcionar cuando vienes de la 14 y de la 15. Pero creo que de verdad estamos en un... Pero bueno, supongamos que tenéis razón. Vamos a suponer que tenéis razón, que hay que encender alarmas. Pues evidentemente hay dos cosas inmediatamente que hay que hacer. Hay que llamar al entrenador que más haya ganado en el mundo. Ah, no, que ya lo tenemos. Bueno, perdón. Y hay que... Y a la plantilla que ganó la decimoquinta hay que traerle... Busquemos al mejor jugador del mundo también. Ah, no, que ya lo hemos fichado. O sea, tíos, queréis tranquilizaros un poco. Y no hablo de vosotros dos. Hablo en general de esta parte. Os queréis tranquilizar. Queréis ver las cosas con cierta perspectiva. Hay una cosa que, coño, que cae por su propio peso. Evidentemente yo siempre he sido y no lo voy a usar como excusa. Es evidente. Pero tener acros en el campo es como cocinar con tu madre en la cocina. Es decir, no mamá, hoy lo hago yo. Pero mamá está por encima. O sea, mamá desde cuando dice, echar un poquito más de sal. No, mira, y no, pero es que las patatas las estás cortando muy gordas. Que la tortilla al final acabas haciendo tú, pero mamá está por encima. Pero es que, además de que no tienes a Kroos, resulta que no tienes a Bellingham y no tienes a Kamavica. Tienes a tres jugadores fundamentales en la misma posición que no están. Pues hombre, se tiene que ver, se tiene que notar lo que es la zona de creación en los dos primeros partidos de Liga. O sea, yo es que no veo síntomas preocupantes ni muchísimo menos. O sea, de verdad, sí me ha preocupado porque evidentemente el problema existe. Evidentemente el problema existe. Yo no lo veo, pero el problema existe porque el que está muy preocupado es Ancelotti. Y eso es lo que me preocupa, la preocupación de Ancelotti. O sea, es de todo lo que me habéis contado. O sea, si Ancelotti hubiera perdido los mismos partidos, cambiando en el minuto 70, como hacía toda la vida de Dios, y en el minuto 86 sacando a otro y perdemos los mismos partidos, yo me estaría fumando un puro porque sé cómo acabó esta película. Yo es que sé cómo acabó esta película. Es que estáis viendo Misión Imposible 8. Pero los 15 primeros minutos. Joder, Tom Cruise, me cago en la puta, se le ha roto el coche, le ha traicionado la CIA, ahora resulta que no le funciona la radio. Es lo de siempre, si es que es lo de siempre. Pero Pepe, tú has dicho una cosa que es... has dicho cosas interesantes, pero hay una cosa que es importante. Es que yo a Ancelotti le veo preocupado desde el día de Mallorca. Y es indistimulable la preocupación. O sea, es que se le ve en el rictus. Entonces, creo que las declaraciones de Mallorca, hablando tanto de la actitud, ya eran un aviso. El otro día contra el Valladolid también. Ayer se echa la culpa él a sí mismo y dice que es un tema futbolístico, porque yo creo que sabe que no puede dar un tercer toque de actitud en tan poco tiempo. Por lo tanto, algo ve en el vestuario, ¿no? Que a lo mejor no le preocupa. O sea, porque ayer, ahora hablaremos del partido, ¿no? Pero creo que, entre otras cosas, hubo un problema de actitud también evidente en el equipo. Y eso a mí suele ser lo que más me preocupa, porque creo que el otro es muy fácilmente solucionable. Porque efectivamente el Madrid ha fichado al mejor delantero del mundo, porque el Madrid tiene a un entrenador con experiencia porque tiene un equipazo. Entonces, a mí es lo que me preocupa, que Ancelotti lleva demasiado tiempo en este club como para ya entender ciertas dinámicas que se producen. Y, de verdad, hemos hablado en muchos programas de Negreira, de los árbitros, del sistema, el CTA, todo esto, ¿no? Y claro que eso explica también que el Madrid haya tenido tantas, bueno, no tantas dificultades, que eso lo haya repetido una vez el ganar la Liga, ¿no? Desde que, vamos, en los últimos 30 años. Pero también habrá que decir que algo habrá en el Madrid que haya llevado a eso, ¿no? Algo hay en el Madrid que te impide o que te dificulta mucho repetir la Liga. Incluso la única vez que se repitió fue con dos entrenadores diferentes. O sea, hubo un cambio de entrenador, ¿no? Hubo un nuevo impulso, ¿no? Fichando a sus tentes. Creo, esto lo he visto otras veces. A mí lo que me preocupa es que esto lo he visto otras veces. He visto este tipo de actitudes otras veces. Cuando el Madrid gana una Liga, además, muy sobrado, como el año pasado, y no me gusta. Es que no me gusta porque creo que es darle una ventaja al Barcelona que no tiene equipo para medir. Pero eso se llama hambre. Eso se llama malos tiempos. Eso se llama apretar los dientes. Eso no se puede meter en un frasco. Y decir, tómate unas pastillas de hambre. Joder, es que ganaron la decimoquinta el año pasado. Es que se pasearon en la Liga. Y entonces, los que no están, los que están enfrente, pues lo que tienen es hambre, ganas de venganza, tienen odio, tienen ira, tienen todo eso, y encima le sumas que estuvieron con una señora con una bolsa en la cabeza hasta el año pasado de entrenador, y ahora resulta que tienen a un entrenador. Pues va a ser más difícil. Pues bueno, pues va a ser más difícil. Pero yo no veo, ni muchísimo menos, la necesidad de decir, no, señores, tranquilidad. Estamos en la tercera jornada de Liga. Se han perdido cuatro puntos. Hay que saber con cuántos puntos se gana la Liga. O sea, es decir, no todos los años se ganan todos los partidos. Yo creo que la gente se va a dejar puntos. Ahora, pues que de repente el Barça no pierde ningún partido. Enhorabuena, enhorabuena, campeones. Si es que, joder, las cosas hay que reconocerlas. Pero se van a dejar puntos por el camino y ya está. Pero de ahí, primero, culpabilizar la historia en Mbappé. Me parece absolutamente ridículo. Es que no puedes culpabilizar en Mbappé de ninguna manera. No puedes culpabilizar en la planificación de la temporada. Porque también eso es de ser un bobo y un tonto a las tres. Porque tú, siendo el Madrid contra las Palmas y contra el Mallorca, no necesitas planificar la temporada. Tienes que ganar y punto. O sea, es decir, es que te presentes con los que te presentes. Nos falta un central. Vayas a cagar, señora. Por favor, déjeme en paz ya cuando nos falta un central. O sea, déjeme en paz. Por favor, que este no es el problema de hoy. Es decir, es que no. Como mucho puedes decir, joder, hemos tenido muy mala suerte en las lesiones y en la baja. Para decir, oye, se marchó Kroos. Hemos confiado en tener un centro del campo distinto. Y resulta que los dos puntales para hacer un centro del campo distinto están lesionados los dos. Es que eso es una putada. Es que eso es una putada. Incluso es una putada para Choamení también. Que Choamení, pues evidentemente, no es un futbolista referencial. Pero sí necesitará tener un ecosistema lo más beneficioso posible durante unos partidos para poder crecer y llegar a ser lo que estamos esperando que pueda llegar a ser. Oye, que si no llega a ser, pues chao Berta, te damos la mano y adiós muy buenas. Pero hay que darle cinco, seis, siete partidos para que esto vuelva, para que podamos tener un centro del campo con una referencia, con un pivote que de verdad sea de garantías. A partir de ahí, pues hombre, sí. Pues Las Palmas y Mallorca. No es que el Madrid tiene que salir a morder en todos los partidos. El Madrid ha salido a morder en todos los partidos. En la vida. En la vida. Esta conversación, y llevamos poco tiempo relativamente, pero esta conversación ya la hemos tenido, Jesús. Ya hemos hablado de esto alguna vez. ¿Cómo es posible? ¿Qué es que hemos sido? Pues es posible porque esto es fútbol. Es posible porque estas cosas pasan. Porque se enchufan, no se enchufan. Y entonces, pues bueno, los elementos están ahí. Tenemos al tío más viejo, al entrenador más viejo y más lobo. Y más veterano que pueda haber. Pues si no encuentras la solución, ¿qué pasará? Pues que este año a lo mejor, oye, puede ocurrir. Ganamos la Champions y quedamos segundos en la Liga. Pues el año que viene viene el entrenador y otra vez a ganar. Si es que... Yo creo que aquí es incuestionable, ahora te dejo Jesús, perdona. Es incuestionable la trayectoria del Madrid en los últimos años. Yo no le diré a Florentino, oye, es que has hecho un mal equipo este año. O sea, has hecho un mal equipo o tenías un entrenador poco adecuado para este equipo. No lo diré, ¿vale? A mí, y a lo mejor, ya te digo, a lo mejor estas palabras yo estoy deseando, ¿no? Que en octubre sean ridículas, ¿no? Porque ya haya cambiado la dinámica y tengo mucha confianza en que puede cambiar, obviamente, ¿no? Pero no porque tenga una confianza ciega en el Madrid, es porque he visto jugar a estos jugadores, ¿no? O sea, no es difícil pensar que va a mejorar mucho la cosa. Pero decías el hambre, Pepe. Sí, yo creo que es una cuestión de hambre, pero me fastidia, me fastidia por mucho que sea humano el tema del hambre, que no sean, o sea, que no tengan los jugadores del Madrid en su cabeza, lo importante que es, bueno, pues imponerse en España en los próximos años repetidamente, ¿no? Porque eso, Jesús, sí. No, iba a decir, iba a decir, el tema del hambre. Yo también quería entrar por ahí, ¿no? Bueno, yo no me creo que haya un problema de falta de hambre en los 25 componentes de la plantilla, o los que sean. O sea, no me lo creo. O sea, me creo que puede haber una élite de jugadores, jugadores muy importantes, que en una reacción humana y quizá inevitable, quizá inevitable, tengan un problema de falta de hambre porque lo han ganado todo, ¿no? Pero no creo que eso pase con todos los jugadores de la plantilla. Entonces, quizá el momento, quizá sea un momento de decir, bueno, vamos a dar paso a los que tienen hambre, que son muy buenos también, y vamos a esperar a que aquellos a los que se les ha pasado el hambre, la recuperen, y cuando la recuperen, pues retomarán su sitio. Yo estoy seguro, estoy seguro de que la cúpula del Real Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, apoya cualquier decisión que tomen, se lo tiene en este momento. Que además es que no tiene por qué ser traumática, si es que tiene que rotar. Lo ha dicho él mismo, lo ha dicho él mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que no roto demasiado en Las Palmas, y seguramente el Bernabéu no es el mejor escenario en el que rotar. O sea, quizá podría haber rotado más en el partido de Las Palmas, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, o sea, que no se vea que yo participo de ningún alarmismo, ¿eh? O sea, yo estoy más en la línea de Pepe de lo que pueda parecer. O sea, yo creo que por poco que mejore este equipo, va a ganar la inmensa mayoría de los partidos en la Liga Española. Eso es así. Y no me creo, no me creo que nos vayamos a descolgar a las primeras de cambio, como ha pasado en otras temporadas aciagas, que son las que nos asustan. Pero no va a pasar, pero no va a pasar porque Ancelotti va a encender las alarmas. O sea, Ancelotti se está dando cuenta de las cosas y lo va a evitar, y lo va a evitar. Claro, entonces eso es lo que creo que va a pasar. Pero suponte que pasa, suponte que pasa. Los tres vivimos en Madrid. O sea, los tres compartimos ciudad con gente que no ha ganado una puta Champions en su puta vida. Que nosotros hemos ganado la decimoquinta el año pasado. O sea, suponte que ocurra. O sea, de verdad, que en este momento yo tengo una, y lo juro por Dios que no estoy siendo irónico, tengo admiración por la afición del Atlético de Madrid. Porque de verdad, o sea, en ese sentido, nos dan 750 millones de vueltas. O sea, es que es acojonante. O sea, es decir, que es que estamos en la jornada tres y hay gente que ya quiere tirar a gente del barco. Ya, ya, pero... Tratamos de ganar la decimoquinta. Hay un término medio entre el histerismo de la afición del Real Madrid y la falta absoluta de exigencia de la afición del Atlético de Madrid y del entorno del Atlético de Madrid en general. O sea, tiene que haber un punto medio. Yo no estoy a favor de quemar las naves en cuanto haya dos empates, pero la principal razón por la cual el Atlético de Madrid no es competitivo, a pesar de tener el tercer mejor presupuesto de España, es que su afición no le exige que lo sea. Entonces, yo creo que tiene que haber ahí un balance, un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Y yo creo que en este momento debemos, y Ancelotti lo hace, y además dice públicamente que lo hace. Bueno, he identificado problemas y además dice que sabe cuál es la solución y estoy seguro de que lo sabe y estoy seguro de que la voy a implementar. Por tanto, estoy tranquilo, pero estoy tranquilo porque sé que hay cierta preocupación por parte de Ancelotti. O sea, esa preocupación que decís que os preocupa, la de Ancelotti, a mí en parte me preocupa, pero en parte también al mismo tiempo me tranquiliza porque estoy en sus manos y sé que él se da cuenta de que hay problemas y además confía en sí mismo y en su equipo para poner solución a los mismos. A mí me preocuparía, Jesús, que Ancelotti adoptase el papel de Xavi el año pasado y dijese que todo va bien y que en la estadística avanzada el Madrid debería haber ganado todos los partidos, que probablemente es verdad, ¿no? Probablemente ha generado más expected goals y estas cosas que realmente no sirven para nada y me preocuparía que Ancelotti estuviese ahí también. Me preocupa la preocupación de Ancelotti desde el minuto uno casi y me despreocupa o me tranquiliza que Ancelotti sea consciente de que hay un problema y que diga tener la solución. Eso desde luego es importante. A ver, por ir a nombres propios, ¿no? Porque efectivamente se está personalizando mucho el tema en ciertos jugadores. Podemos empezar por Mbappé. A mí de verdad que me parece una simplificación absoluta, ¿no? Hablar de Mbappé como el problema de este equipo. Igual que decir que como no está Kroos ya el Madrid juega mal, ¿no? Yo he visto partidos muy malos del Madrid con Kroos en el campo, noticia, los ha habido y bastantes además y no sé, está claro que Mbappé, pues si hubiese metido dos o tres goles que los ha podido meter, pues probablemente el Madrid tendría todos los puntos posibles y no habría ningún tipo de debate. Pero yo creo que es el último de los problemas del Madrid que Mbappé esté fallando esos goles, ¿no? Creo que fallan cosas bastante más importantes en el equipo, que se parte mucho, que le corren mucho hacia atrás y eso no creo que tenga que ver con Mbappé necesariamente. Y perdona, no lo falla, se los paran. En algunos casos se los paran. Le han hecho dos muy buenas paradas en dos partidos. Es decir, ha tenido porteros que están funcionando a la altura de lo que se espera de un portero de primera división. Y bueno, pues si alguien piensa que Mbappé no va a volver a meter goles, pues coño, que se baje de esto. Porque es verdad, o sea, es decir, porque es más, aunque Mbappé no volviera a meter goles, yo no podría decir que está mal fichado. O sea, habrá algún iluminado que dijera, no, no, Mbappé no puede venir al Madrid porque no va a meter goles. Pues joder, qué bueno eres, pero qué cantidad de dinero estás perdiendo. Pues si tienes esa capacidad para prever el futuro de cosas tan increíbles, dedícate a la bolsa. ¿Qué es donde vas a ganar una pasta? Pero decir, no, es que los movimientos de Mbappé, cómo tiene la... O sea, yo veo que es un jugador que por huevos va a acabar dando cifras al Real Madrid, y cifras muy interesantes. De verdad que yo no veo, no veo esa... no veo el problema. O sea, yo es que estos partidos, los dos que hemos empatado, los he visto los mismos ganando. O sea, exactamente igual. Bueno, el año pasado, el año pasado hay que decir una cosa. El año pasado el Madrid empieza jugando muy parecido a este. Es verdad, juega brillantemente en San Mames, pero después tiene una victoria contra el Almería, de verdad que es muy pobre. Gana al Celta en el minuto 81 con un córner que mete Bellingham de cabeza en un partido donde juega bastante mal. Gana al Getafe en el 95. Tiene varios partidos que los gana al final. ¿Cuál es la diferencia para mí con respecto al año pasado? Que a mí el año pasado la sensación que tuve en esos inicios, donde el Madrid podría haber cedido varios empates, que el equipo estaba jugando con más alma, ¿no? Como con más compromiso, más compacto, ¿no? Entonces, claro, el gol en el 95 tampoco era casualidad. Era porque el Madrid estaba empujando mucho, ¿no? En esos momentos no concedía tantas ocasiones. Lo que estoy echando en falta es ese alma, precisamente. Es decir, oye, esto lo tenemos que sacar como sea. Lo que pasa, Ramón, es que yo siempre soy en este sentido, me gusta ser muy cauto. O sea, yo nunca, desde mi posición de espectador, nunca sé distinguir muy bien lo que es falta de alma y lo que es falta de fuerzas. Sí, o de fútbol también, a veces, sí, sí. Exacto, o lo que es simple desánimo porque no salen las cosas. O sea, hay veces que el lenguaje corporal engaña, ¿no? De los jugadores. Y dices, este tío se está tocando los huevos. Y luego te quedas pensando y dices, bueno, a lo mejor es que no puede más, ¿sabes? Yo no estoy ahí para saber exactamente qué es lo que le pasa. Pero yo creo que es un comienzo de temporada bastante peor que el del año pasado. En resultados, desde luego, y en juego también. Tú lo has dicho, es verdad que fueron partidos complicados, pero donde el equipo hasta el final lo intentaba creando muchas ocasiones. Ayer, a pesar de que el equipo mejoró mucho en el segundo tiempo, tampoco el segundo tiempo es como para tirar cohetes. Es decir, no me pareció un gran segundo tiempo tampoco. Mbappé, por ir cerrando temas, a mí me parece que está siendo de los mejores en ataque, lo cual tampoco es difícil. Pero me parece que se está moviendo bien, que está empezando a leer los desmarques. Entonces, me parece que hay jugadas con Guller entre los dos, que son bastante esperanzadoras. Creo que Guller le está metiendo muy buenos balones. Se está creando ahí una pequeña sociedad, me da la sensación. Cierto, cierto. Que si queremos explotar, es importante que juegue Guller. Pero ahí sí parece que hay algo. Ahí se está creando algo. Es donde veo chispa. Así como de momento se ve poca chispa entre Vinicius y Mbappé, bueno, yo la vi en la Supercopa, pero luego se ha volatilizado un poco. Pero entre Guller y Mbappé, por ejemplo, sí se ve chispa. Y participo del ultimismo de Pepe. O sea, Mbappé, vamos, es que es imposible que no empiece a meter goles. Y os empezaré a meter a pares próximamente, yo creo. Y yo, fíjate, yo usaría la herramienta de la prensa en beneficio, porque ya, por desgracia, la edad te da cierta experiencia, porque hay patrones que se repiten. Buscad... Uy, se ha caído. He vuelto, he vuelto, estoy aquí, ¿no? Buscad al jugador que no critica en ningún momento la prensa. Buscad al jugador que protege la prensa. Buscad al jugador al que ayer en la retransmisión no hicieron ni un solo perro. De hecho, hubo una crítica, hubo una crítica... Bueno, para no seguir con el clickhanger, estoy hablando de Modric. Modric ahora es, de repente, el faro de luz al que se tiene que agarrar el Real Madrid. O sea, es decir, cuando... Ayer Modric estuvo como el resto del equipo. O sea, no pasa nada, por decirlo. O sea, Modric estuvo inoperante, Modric estuvo plano, Modric... Bueno, pero dio dos pases. Joder, si te parece, no va a dar los dos pases a una banda y a otra, ¿no? Es decir, hay un momento en que Morientes, en la retransmisión, dice... No, no, es que el Madrid está jugando muy mal ahora mismo. Y luego, inmediatamente después, dice... Es que si no estuviera Modric, estaríamos pidiendo que saliera Modric. Digo... Pero es que está Modric. O sea, es que el problema es que está Modric. Es decir, ¿cómo vamos a manejar esta historia? Es decir, porque yo creo que Ancelotti... Creo que mi sensación es que la gente piensa que está mirando arriba y él de arriba no está preocupado en absoluto. Porque sabe que los goles van a acabar cayendo. O sea, en algún momento la portería se va a hacer más grande y él está preocupado con el centro del campo. Estoy convencido de que está preocupado con el centro del campo. Y que quiere encontrar soluciones con el centro del campo, va a probar con Ceballos... No sé qué es lo que va a hacer. Pero yo creo que las novedades van a ser en el centro del campo, no arriba. Porque es que primero se va a meter... Se metería en un problema absurdo. Es decir, es que... ¿A quién vas a cambiar y para qué? Es decir, es que es ridículo. Yo estoy de acuerdo contigo, Pepe. O sea, creo que cuando Ancelotti dice que sé dónde están los problemas, estar hablando del centro del campo con total seguridad. Otra cosa es que puede haber una medida que suponga que sale un delantero, ¿vale? Del equipo para reforzar el centro del campo. Pero quiero decir, donde está habiendo los problemas Ancelotti es en el centro del campo. Porque ayer habla de que la presión cuando es adelantada es buena, pero que en bloque medio está siendo muy mala, que se generan demasiados espacios en el centro del campo, que corre mucho el equipo rival contra el Madrid. Te está diciendo, no estamos consistentes en el centro del campo. Que además yo creo que es lo que estamos viendo. Porque también dice, la circulación no es rápida y el balón le llega a los delanteros sin ventaja y con el equipo rival cerrado. Todo son alusiones al centro del campo, ¿no? Y Jesús apuntaba a una posible solución ahí. Arda Guller, ¿no? Creo que cae de cajón, ¿no? Que es el momento de apostar por Guller. Porque si puedes sospechar de algún jugador en la plantilla al que no le va a faltar hambre, al margen de Mbappé, que viene a demostrar todo en el Real Madrid, es Guller. Guller, Hendrik, estos jugadores no tienen la presunción de que pueden tener falta de hambre en este principio de temporada. O sea, va de suyo que la tienen. Entonces, creo que es el momento de hacer ese tipo de apuestas, ¿no? Y de que Ancelotti se termine de decidir. A ver, lo de Modric, a mí no me gusta ser ventajista, ¿no? O de repente individualizar en Modric el colapso del Madrid ayer. Pero es evidente, es evidente que perjudica al equipo que juegue Modric de inicio. En un centro del campo formado por solo tres jugadores y uno de ellos sea Modric, es un problema. Es un problema evidente, que Ancelotti tiene que saber. Ancelotti tiene que ser consciente de este problema porque creo que es bastante fácil de apreciar desde fuera. Me contó una persona que estuvo en el campo, un amigo, ahí en Las Palmas, que se hace demasiado evidente, ¿no? Lo de Modric, que en muchos momentos solicita ayuda en la... Bueno, que vayan a por un jugador que en teoría le toca a él, ¿no? Con gestos con las manos y tal. Tú, en un centro del campo de cuatro jugadores, tener a Modric es algo que te puedes permitir. En uno de tres yo creo que es regalar demasiado, ¿no? Y el Madrid en este principio de temporada, donde han vuelto muchos el 8 de agosto, no está para regalar, ¿no? En ese aspecto. Entonces, creo que Ancelotti sabe perfectamente que las cosas van por ahí, pero Ancelotti de vez en cuando, pues, tiene ahí un angelito, un diablillo, no sé, que le dice, oye, pon a Modric, pon a Modric que es un balón de oro, coño, y es una leyenda del club. No fue el único problema ayer, ¿eh? Pero creo que fue uno de los problemas. Bueno, yo creo que él ve que el centro del campo no termina de carburar y, hombre, meter a Modric nada menos, pues, en fin, suena a priori como una buena solución. Lo que pasa es que, efectivamente, necesitarías otro centrocampista más que pueda cubrirle defensivamente, a lo mejor, ¿no? O sea, no hay que perder de vista que estamos sin Bellingham y sin Camavinga y que son bajas importantes y que, afortunadamente, son bajas de duración media. O sea, les vamos a tener de vuelta relativamente pronto. Hay un parón, además, que en este caso, para este asunto concreto, viene hasta bien porque van a poder recuperarse y les vamos a tener pronto de vuelta. El centro del campo. Decís Guller. Yo mismo defendí hace un rato que Guller tiene... En fin, que sería bueno que Guller jugara. O sea, si la apuesta es que Guller sea un centrocampista, hay mucho que trabajar todavía. Eso también es verdad, ¿eh? Eso también es verdad. Y yo creo que se vio contra el Valladolid. Contra el Valladolid, me parece que Guller tuvo muy buenos minutos, pero jugando bastante de medio campo para adelante. Sí. O sea, hizo un poco... Se supone que salía como Modric, pero luego no jugó en la posición de Modric. Jugó más adelantado. Y para mí jugó bastante bien. Pero el problema en el centro del campo persistía puesto que él no estaba ahí, ¿no? De algún modo. Entonces, eso hay que solucionarlo también. Y a lo mejor la única forma de convertir a Guller en centrocampista, que es lo que necesitamos, es que juegue de centrocampista y que juegue muchos minutos de centrocampista. Se vaya acostumbrando a no jugar de espaldas, que muchas veces juega de espaldas, al balón. Y, bueno, darle cancha como centrocampista realmente, ¿no? Y luego habéis mencionado a Hendrick. O sea, Hendrick tuvo seis minutos, me parece, o siete u ocho. Y consiguió colocar dos remates. Que se le fueron fuera. Pero cuidado, ¿eh? O sea, en seis minutos tuvo dos remates. Un cabezazo y otro. Me encantó eso. O sea, me encantó. O sea, fueron dos ocasiones. Dos ocasiones. Claro. Dos ocasiones. También merece más minutos seguramente, ¿no? Yo no le voy a enmendar la palabra de Ancelotti. Él sabe exactamente lo que tiene que hacer, pero me permito decir esto porque creo que un poco lo sentimos todos, ¿no? De alguna manera. Creo que estamos de acuerdo en que son gente pues que alguno de ellos podía haber empezado ayer de titular, por ejemplo. Si no pasa nada. Si luego, si el tío no funciona, lo quitas en el minuto 60 y metes a quien quieras. Oye, y lo que hemos dicho tantas veces, que es una temporada de tantos partidos que si un día dejas a Benicius... Nadie se iba a escandalizar ayer porque hubiera... Si un día dejas a Benicius en el banquillo o en el papel y te llegaran el partido en el 60, no pasa nada. Entrando en el 60. Yo creo... Una de las cosas que más me cabreó del once del otro día, de ayer, era que el once de ayer tenía que haber repetido Guller. O sea, si... Una de las... El concepto de oportunidad... Joder, se da cuando se da. O sea, no hay más. No, no. Pero si tú puedes evitar trasladar el concepto de... O la lías en este partido, que es lo que le pasó a Guller en el partido anterior. O sea, es decir, o sales por la puerta grande o vas otra vez a la cola. Vas otra vez a la cola de la enfermería. Es decir, entonces... Yo creo que hubiera sido un muy buen mensaje para Guller decir, oye, no, no. Primero, porque no creo que hiciera mal partido el otro día. O sea, el otro día, de repente, en un partido que era un caos, se queda solo dos veces delante del portero. Juguó bien, para mi gusto, jugó bastante bien en el segundo tiempo, pero haciendo cosas que posiblemente no eran las que el equipo le pedía o las que Ancelotti le pedía. Esa es la cuestión, ¿no? Hay un dilema ahí con Guller. Yo es que creo que con Guller lo que tienes que hacer es, lo que estabais diciendo, meter a un tío más en el centro del campo. O sea, dejar un centro del campo... A Guller hay que dejarle a su bola. A Guller yo creo que de alguna manera tienes que dejarle un amplio margen de maniobra para que él se mueva por donde quiera. Porque Guller, en cuanto no entra en contacto con el balón, ya no tienes ese jugador. Entonces, Guller lo que necesita es estar pim, pante, la devuelvo, ahora me voy para adelante, ahora vuelvo un poco hacia atrás. Es ese tipo de jugador. O sea, y tratando de meterle en una dinámica de sistema, yo creo que vas a perder muchas de las cosas buenas que tiene este chico. Entonces, yo creo que no lo hizo ni mucho menos tan mal como para no repetir como titular. Creo que es un tema de jerarquía. Creo que es un tema que él tiene, pues todavía tiene ciertas deudas morales con Modric. Y dice, no, no te voy a dejar en el banquillo dos veces. Es cuando tú puedes salir cuando tú puedes salir de titular contra las palmas. Yo creo que es una de las... Yo sinceramente creo que es el problema que él ha identificado. O sea, no creo que lo haya hecho a mala uva, ni mucho menos, para que la cosa quedara totalmente expuesta y el justificarse, pues no tiene por qué justificarse. Pero creo que el cambio va a ser el cambio va a ser Luka Modric. O sea, creo que es el primer cambio lógico que veamos en el siguiente partido. que Modric está... Primero, ¿Modric es utilizable todavía? Lo tienes en el equipo. Si lo tienes en el equipo, tienes que buscar un rol en el que lo puedas utilizar. Yo creo que Modric está para tocar el séptimo de caballería, para ciertos escenarios donde Luka Modric sigue siendo una especie de dios que camina entre los hombres y él mismo que lo sepa también. Es decir, pues Modric está para 10 minutos en Manchester. No está para 45 ni 50 en Las Palmas. Me pasó, fíjate, y hablamos de un escenario que no tiene nada que ver con el de Kroos. O sea, yo ya tenía esta visión con Kroos. Es decir, y cualquiera que pueda, o sea, cualquiera que pueda comparar el rendimiento de Kroos con el rendimiento de Modric, se dará cuenta de que Kroos todavía tenía cosas que podían justificar todos los ajustes que se hacían alrededor. Cosas que es de verdad que a veces resultan intangibles y es que yo creo que el intangible de Kroos ahora mismo que no está es el sentimiento de orfandad. O sea, no es tanto por lo que aportaba sino por la red de seguridad que él tenía. Es decir, los propios jugadores decían el ruido está aquí atrás. Es que parece que... Se la doy el balón y el balón va a ir a un tío después del Madrid, después de pasar por Kroos y eso le va a dar espacio y tiempo al equipo y le va a dar oxígeno. Sí, sí, yo estoy... Es como tener una carta extra diciendo joder, me han encerrado carta extra se la doy a Kroos, Kroos me la va a poner en otro sitio y es que joder, nos estamos dando cuenta de que es que tener a un tío que te falla 22 pases en todo el año pues joder, en un deporte que se llama fútbol pues resulta que no es tan fácil primero, no es tan fácil. Segundo, eso va a tener una transición. Es que hay que buscar a alguien que supla el rol de Kroos. No, señores, el rol de Kroos. Esta orfandad que me parece buena idea por vuestra parte tiene dos cosas buenas. Una, que no tenemos culpa de ella, el club no tiene culpa de ella, el club quería que siguiera y él quiso marcharse, por tanto, es una orfandad que no va acompañada de ningún sentimiento de culpa, es lo que Kroos ha querido. Completamente. Y la otra lectura o el otro aspecto positivo de esta orfandad es que no tiene remedio, o sea, no tenemos ni culpa ni... porque no hay otro, pero no es que... Ni culpa ni remedio. Ni culpa ni remedio. No es que tengamos otro en el equipo y no lo pongamos, no, porque no lo tenemos en el equipo. No es que esté en el mercado y no lo fichemos, no, porque no está en el mercado. Sencillamente no está ni va a estar. Entonces, eso es lo que tiene de bueno. Tenemos que aferrarnos a esa idea, a la idea de la inevitabilidad de esta orfandad. Y ya está. Y mirar adelante. Y mirar adelante. Y, joder, dejar de lamentarse. Porque más a veces hay lamentos que parece que llevan aparejada la culpa. No, es que no está Kroos. Sí, 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 sí. Yo eso también lo he detectado, Jesús, eh. Yo lo he detectado. Es que no está Kroos. Joder, no está Kroos porque él no quiere estar. No está Kroos porque él no ha querido estar en una decisión que le honra muchísimo, que nos deja jodidos, pero que tenemos que asumirlo porque precisamente porque le honra muchísimo tenemos que abrazarla y decir, este tío se ha ido por sus santos cojones, ha decidido marcharse y nosotros tenemos que seguir sin él. Y lo último que él quiere, seguro, si tú vas ahora a su casa que está ahí en Madrid y que está ahí en cerca para ir a preguntarle, lo último que quiere es que estemos llorándole hasta el fin de los tiempos. Es que además, Jesús, que yo insisto, y no menosprecio a Kroos ni un poco, pero que yo he visto estos partidos del Madrid con Kroos en el campo también y que he visto a Madrid y estar diciendo es que claro, Kroos y Modric juntos en el campo, yo mismo he estado ahí, no puedes, o Kroos no puede defender al equipo rival cuando te corre porque Kroos es verdad que no era rápido. O sea que yo he visto eso, yo entiendo que hay una orfandad psicológica, que es verdad que hay menos red de seguridad a la hora de jugar, pero que con Kroos hemos visto partidos también de ritmo muy lento, que el balón llegaba muy tarde a los atacantes, que hemos visto al Madrid hacer aguas también en el centro del campo con Kroos. Es decir, que no idealicemos tampoco lo que se vivió con Kroos porque con Kroos hubo también tramos malos de fútbol del Madrid y sobre todo, como es inevitable y como no hay un Toni Kroos en el mercado que el Madrid haya podido fichar, pues quitémonos el sentimiento de culpa o de irresponsabilidad por parte del club. Yo que fui uno de los tíos más críticos con Kroos porque el tema de la edad y en un momento dado dije que esto es una maravilla y tal. Hay un jugador y espero que no sea necesario, pero no descartéis lo que estoy diciendo. Hay un jugador como Toni Kroos en el mercado. ¿Y se llama? Que se llama se llama Toni Kroos. No descartéis no descartéis no descartéis lo que estoy diciendo. Espero que no sea necesario porque sería muy mala señal. Sería muy mala señal. Creo que eso no va a pasar. Yo creo que eso no va a pasar. No va a pasar. No, no. Yo he fantaseado con la idea también. Que no se hunda que no se hunda porque es Toni Kroos. Porque es Toni Kroos. Bueno, ya. Si Toni Kroos fuese otro pero precisamente no, no. Pero es que precisamente porque es Toni Kroos no puedes aplicar la lógica en nada de lo que vaya de lo que él vaya a hacer. O sea, precisamente por eso decir que no es al revés. Ojalá, ruego porque eso no ocurra porque sería primero no creo que fuera la solución sino que sería un parche para una vía de agua que nos está hundiendo el barco que no sería lo necesario pero no lo descartéis y desde luego no lo descartéis en la prensa. O sea, eso preparaos para que de aquí a dos resultados malos más no descartéis el titular en algún periódico de Toni Vuelve porque esto sin ti no es lo mismo. O sea... No, y eso estoy seguro de que lo vamos a ver en el parón porque en el parón no hay nada de lo que hablar y entonces va a salir va a salir y por qué no la vuelta de Kroos y por qué no sé qué los madridistas quieren la vuelta de Kroos vota vota en marca vota en as querrías la vuelta de Kroos y lo que ocurre aquí también perdona es que Kroos se fue de la situación alemana y después volvió a ella entonces yo creo que eso en su consciente mueve a pensar que puede pasar lo mismo en el Madrid No, no y encima que es un debate vamos, que es un chollo a mí me dicen ¿querría la vuelta de Kroos? y digo claro que querría la vuelta de Kroos aunque solo sea para estar en el banquillo pues claro ¿cómo no voy a creer que está el rubio ahí haciendo de guapo en las palmas saliendo 10 minutos? por supuesto que querría la vuelta o sea que el sentimiento público iba a ganar ese debate iba a ganar un 87 un 90-10 como mínimo pero no tengan ninguna duda y os digo una cosa ahora que lo estoy viendo con retrospectiva me gustaría borrar estos 10 minutos porque le estamos dando ideas a la prensa porque a estos inútiles no se les ocurría pero no haría sin nosotros no harían igual sin nosotros no, pero se les ocurría más tarde se les ocurriría más tarde o sea porque el primer sitio donde se ha hablado de esto es aquí por desgracia somos nosotros los que vamos a abrir la espita pero que esa espita va a salir hombre pero no tengan ninguna duda pero no tengan ninguna duda a partir de ahí pues bueno pues lo que digo esto no va a ser el único problema pues que las que las lesiones es que parece que no pero la lesión de Camavinga es larga macho es decir es que es una lesión que ¿cuántas semanas dijeron los entre 6 y 8 mi pronóstico cero científico es que después del parón va a estar ya enredando Camavinga por ahí porque el Madrid suele ser un poco suele ser bastante conservador en las previsiones y Camavinga suele ser bastante rápido en la recuperación entonces se juntan las dos cosas pero bueno no podemos contar tampoco que va a estar seguro después del parón pero es una baja es una auténtica putada de baja la de él y la de Bellingham porque son precisamente los seguramente los dos jugadores junto con Valverde que te pueden unir ese centro del campo que te pueden dar que es larga masa lo que justifica que puedas tener tres arriba y solo tres en el medio porque son jugadores que un poco trampan ese aspecto porque ejercen demasiadas funciones cubren demasiado campo entonces claro dos de los tres que tienes de esas características son los que se te han caído en estos momentos solo está Valverde que para mí por cierto fue lo más destacado de ayer o sea yo veía a Valverde jugando a ganar un partido desde el minuto 1 al 95 jugando a ganar un partido y a los otros no lo tuve claro pero con Valverde tenía claro que estaba jugando a ganar un partido y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa bueno por cierto por cierto para ser justos además nos libra de perder el partido un fuera de juego por un brazo o sea en una jugada que perfectamente podía haber estado un poquito más para adelante o el otro bueno o sea quiero decir que es que el Madrid se asomó yo es que además cuando vi algo digo ya está digo no lo han cascado digo pero porque ese partido ya lo hemos visto también en algún año o sea tío un partido que te atacan dos veces dos goles como estos y tal ya lo hemos visto pero pero fíjate hablando de como por ejemplo el Madrid planificando estas vacaciones controladas porque la la temporada va a ser muy larga elementos nuevos que no se habían visto hasta ahora yo creo que el fútbol en general siempre va a remolque de lo que ocurre no no se suele adelantar muchas veces o no aplican modernidades donde debería haberlas antes y yo creo que ya ha llegado el momento de con 70 partidos al año tú ya tienes que tú ya tienes que planificar dos unidades tú ya tienes que planificar a quién has tenido desde el día 8 y quién te ha venido y quién te ha venido el día 22 independientemente independientemente del nombre y además asumirlo con naturalidad decir no miren ustedes tengo sobre todo porque es que sin menospreciar pongas a quien pongas de la primera plantilla del Madrid tiene que ganar en Mallorca y en Las Palmas o sea si el calendario te permite esas cosas tú con naturalidad dices no no miren yo tengo gente a la que le llevo haciendo piernas desde hace 20 días y gente a la que le llevo haciendo piernas desde hace 5 claro es así de simple algo parecido al baloncesto o al fútbol o al fútbol americano ahora voy a quitar a Tavares ahora voy a quitar a Tavares pero oiga que si está metiendo puntos como un bestia y cogiendo todos los rebotes ya ya lo sé pero es que esto es científico yo esto lo tengo estudiado y tal los descansos que tengo que dar en cada partido bueno pues yo tengo estudiado los descansos que tengo que dar en la temporada y entonces oiga que Mbappé está ahora metiendo goles vale muy bien ya los meterá cuando vuelva otra vez ahora va a descansar es que este año es necesario y es que además no puedes no puedes tener a Hendrik en el banquillo 85 minutos todos los partidos no puedes tener a Guller un día sí otro día no no tú tienes que es que ya no es por el descanso de los titulares es porque necesitas tener rodados a los suplentes porque son buenísimos directamente son buenísimos no pero encima encima tú te quitas tú te quitas un problema es decir si tú lo lanzas como concepto como con naturalidad es decir no miren ustedes esto es una cuestión dice en marzo en marzo estarán los que se lo merezcan y tú ya ahí estás lanzando el mensaje de oye tranquilos que en marzo que y aparte de los propios jugadores si te lo están demostrando si los propios jugadores en Mallorca y en Las Palmas pues tampoco pasa nada porque me fijas en el banquillo hay 15 partidos en el año que los jugadores quieren jugar y son 15 partidos fetén y quizá sí me estoy yendo quizá un poco un poco en exceso por la cantidad a lo mejor hay menos y esos son los jugadores esos son los partidos que se quieren jugar que tú quieres ir al Balón de Oro pues mira chicos no estás en un equipo que vaya por Balones de Oro vamos a por Champions y vamos a por Ligas y tú lo que vas a hacer es el Balón de Oro serás el Balón de Oro pero no el Bota de Oro perdona que he dicho el trofeo que no era es decir ya está ya está estoy convencido que eso ya el año que viene lo empezaremos a ver empezaremos a ver gente por supuesto tiene que ser en los cinco grandes o sea gente que tenga una segunda unidad que metiendo cinco jugadores seis jugadores te salga un equipo que sea tremendamente superior a cualquier equipo de la mitad de la tabla para abajo que tú te encuentres en tu liga sin duda esa es la historia es decir entonces pues bueno a partir de ahí yo creo a navegar con seriedad a buscar soluciones y a buscar ahora de momento a buscar el 1-0 a puntuar ya está o sea yo no quiero que me meta un gol de chilena en Bapé no no a puntuar porque esto es lo que se trata de puntuar ahora al principio y el día que toque con tres puntos a ser posible mejor que uno pero bueno pero todo esto de las vacaciones programadas que estás diciendo es que además no tiene a huevo Ancelotti para hacerlo por razones que estás dando y porque es que además en la rueda de prensa de la Supercopa el mismo Carvajal capitán del equipo dijo que este calendario era imposible Ancelotti dijo estoy de acuerdo este calendario es imposible entonces tú ahí tienes iba a decir el pretexto no es pretexto es la razón perfecta para decir es inviable que un jugador mantenga la titularidad durante todo el año sin tener descansos programados para ello por lo tanto los voy a ejecutar otra cosa es como aquí habría que estudiar cómo juegan las lesiones dentro de estos descansos programados porque habrá que cambiar los planes evidentemente porque de repente se te lesiona un tío y entonces otro que iba a descansar a lo mejor ya no puede descansar pero bueno pero tú tienes que tener planes aunque solo sea para poder para poder modificarlos cuando las circunstancias te obligan a modificarlos y yo creo o sea yo entendí Ancelotti que lo tenía ya programado o sea que esto no sé si ya tiene lo tiene por escrito y tiene un Excel o tiene un no sé qué pero él dijo que iba a hacerlo él dijo que iba a hacerlo vamos a ver cuando empezamos a verlo una pregunta que os hago viene ya el partido contra el Betis este fin de semana por cierto no tenemos grandes números en el Bernabéu con el Betis ganamos en 2022 y la anterior vez en 2017 es verdad que muchas veces este partido llega a final de temporada cuando el Madrid está a punto de jugar a final de Champions ha ocurrido varias veces es decir hay también ciertas circunstancias que lo explican pero también ha habido empates porque el Madrid no ha conseguido ganar el Betis simplemente ¿qué esperáis? ¿qué esperáis del partido? ¿qué esperáis de Ancelotti? en cuanto a cambios ¿qué esperáis del Bernabéu? ¿tenéis alguna preocupación con cómo puede estar el Bernabéu dado también el histerismo que se ve en las redes sociales que ya sé que no representan a la afición del Madrid pero bueno es una pequeña parte por lo menos eso sí no sé no sé cómo lo veis Pepe primero tú pues hombre yo creo que se va a generar el peor caldo de cultivo posible desde el entorno es decir se va a generar la sensación de una final y de que hay que demostrar eso a mí me hace estar perplejo es decir que los ganadores de la decimoquinta y del doblete del año pasado me tengan que a mí demostrar algo contra el Betis no mi contra el Betis puntúe y no pierda y si es posible los tres puntos por favor es decir porque porque o sea es que yo trato de ponerme empáticamente en la situación de ellos y deben de flipar o sea deben de flipar y yo creo que además los cinco, seis, siete equipos grandes que hay en Europa tienen que flipar con el Madrid si se enteran de lo que pasa o sea decir que tú sales por fuera y están los buenos equipos y luego está el Madrid o sea que es como decir y tú dices no, no pero es que joder hay crisis hay crisis porque perdieron en las palmas bueno no perdieron empataron en las palmas pues de verdad que no que yo entiendo que a lo mejor si mi posición fuera la general seguramente sería perjudicial para el Madrid a lo mejor yo abrazo esta posición porque somos pocos y entonces hay que mantener ese foco también de decir oiga perdone tenga usted perspectiva perdóneme que es que el año pasado levantamos la orejona entonces vamos a ver si vamos a ver si nos colocamos en perspectiva entonces pues con el Betis yo con el Betis es que tampoco tiene en el verdadero problema que tiene el Real Madrid que es en el centro del campo pues hombre decir no saca a Modric y saca a Ceballos pues es que es un experimento es que tampoco sabemos cómo está Ceballos entonces esa es la historia es decir yo creo que lo 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 fundamental lo importante sería sacar a cuatro y dejar arriba a dos eso sí sería un cambio un cambio que estaría muy que sería muy interesante es decir una de las razones por ejemplo otra de las de las orfandades que tiene que tiene ahora mismo Cross el que no esté Cross que tú ahora tienes clarísimo por méritos propios que el que el ancla del equipo se llama Valverde es es evidente pero tú con Valverde pero tú con Valverde antes podías hacer la trampa favorita de de Carlo Ancelotti que es jugar con un 4-3-3 que en realidad es un 4-4-2 o sea le pasaba lo mismo que con Di María en la otra banda es decir de vez en cuando Ancelotti encuentra un jugador que arriba te va te va a atacar con un poseso y en cuanto el Madrid pierde la posesión está abajo defendiendo como como si fuera lo único lo único que le queda en la vida eso alante no lo va a tener ¿por qué? pues porque tienes tres superclases alante que si que si que si defendieran igual pues ya serían Iron Man y entonces pues esas cosas o tienes una manta de puta madre para el pecho la tienes para para las piernas o sea es decir esa es la teoría de la manta ya no existe claro ya no existe ese jugador trampa que te hace las dos funciones no porque yo es que yo lo he visto solamente en ellos dos o sea yo no he visto y María y María y Bellingham Bellingham el año pasado en ciertos momentos sí porque jugaba como centrocampista por la izquierda pero al final era también un atacante más en muchos momentos pero es verdad son jugadores son jugadores muy especiales Jesús tú para para el Betis te esperas a Ardaguller de titular algún cambio más cómo crees que puede estar el Bernabéu porque conoces bien el Bernabéu igual que igual que nosotros el Bernabéu yo creo que va a estar bien sinceramente creo que todo el histerismo y el 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 vinagrismo lo digo hasta con cariño que vemos en las redes sociales no es no es lo del Bernabéu el Bernabéu sufría de piperismo pero el piperismo del Bernabéu está de capa caída totalmente es otro Bernabéu el Bernabéu anima muchísimo más entre otras razones porque me temo que los piperos de toda la vida están vendiendo sus abonos a a a a mexicanos y venezolanos adinerados de la nueva Caracas y tal yo creo que eso está pasando y es un público mucho más entusiasta es un público muchísimo más entusiasta entonces el cada abono nominalmente es de una persona pero muchos fines de semana muchos partidos va a otra va a otra que va con ganas de animar y no de poner palitos en la rueda entonces yo a pesar de los malos resultados del principio auguro un buen ambiente en el Bernabéu contra el Betis creo que y en cuanto a cambios no creo que haya muchos está claro que hay una posición que está bailando ahí decías decíais tres decíais que tenemos tres fenómenos arriba con todo el cariño realmente tenemos dos o sea tú colocas a Rodrigo en otro en otro nivel diferente a Vinicius y en Bacé pero fíjate en Jesús sería la segunda suplencia seguida de Rodrigo en este en este en este bueno contexto que se va generando lo que está claro es que ese supuesto tercer delantero que impide meter otro centrocampista no es tan vaca sagrada como pensamos o sea aquí hay dos vacas sagradas realmente en la delantera me parece a mí me parece a mí el que aspira a ser vaca sagrada es en Drik ese tiene serie de aspiraciones a ser vaca sagrada también pero de momento no lo es hay dos bueno aprovecha mete otro centrocampista ¿no? entonces o que sea un 4-4-2 o un 4-2-3-1 ¿no? podría ser o sea entonces bueno vamos a ver si yo tengo la sensación de que Guller va a ser titular porque me parece que lo hizo que lo hizo muy bien en el segundo tiempo ayer me parece que fue lo mejor del segundo tiempo junto con Valverde que hizo todo un partido muy bueno y tengo la sensación que Guller va a ser titular pero bueno me puedo equivocar y van a ser Guller jugando un poco de enganche con Mbappé y Vinicius a ver qué ocurre yo fíjate que en el tema de Hendrik que no tuvo un partido destacable ayer tiene una cosa muy buena y creo que al Madrid le puede venir muy bien ahora mismo que es tú le das una nevera y la remata o sea es decir tú le tiras le tiras una rueda de camión y le da de cabeza y todo le sale fuerte pero muy muy fuerte y el rueda de acayer curiosamente por lo poco que yo he visto normalmente de Hendrik es que lo suele tirar entre los tres palos o sea es muy raro lo que le pasó ayer con los dos remates que otra cosa es que lo para el portero o que tal pero se fueron muy muy desviados para lo que suele ser lo que tiene lo que hace Hendrik y en estos normalmente en los tres partidos ha habido de vez en cuando cinco minutos seis minutos en los que se juntan los tres de arriba y pasaba o a mí me recordó a lo que en un momento dado cuando Hazard estuvo a punto de ser futbolista en el Madrid o sea estuvo a punto de volver a coger la forma futbolista en el Madrid ese preciosismo que encontró con Benzema de yo te la doy pero te la devuelvo de tacón espérate que la subo me la voy a y te la paso con el hombro y tal y en ese sentido ese ansia o ese esa claridad que tiene Hendrik de desatascador es decir a mí dámela que yo la enchufo o sea dámela 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 en la izquierda dámela en la derecha que lo que me des te lo voy a tirar te lo voy a tirar para adelante creo que es un perfil ese punto de agresividad ¿no Pepe? en el desmarque porque ayer hay dos remates porque hay dos desmarques también es verdad que hay dos asistencias de Guller es que os acaba el tema de Guller más allá de lo que hemos hablado antes porque yo en los momentos donde he visto a Mbappé más conectado con tener ocasiones ha sido con Guller que es el que lo comentaba Jesús creo que al principio de la tertulia que es el que mejor está encontrando también a Mbappé en ciertos momentos hay que ser justos Vinicius le ha puesto dos o tres goles en este inicio de temporada que si hubiesen ido para adentro estaríamos hablando de la sociedad Vinicius-Mbappé y se ha debido más al desacierto de Mbappé en el remate o a las paradas del portero que a que Vinicius no le haya dado esos pases pero es que es verdad que con Guller tienes la expectativa de que el pase definitivo puede surgir en cualquier momento tiene esa calidad y esa visión y ayer no es casualidad que Hendrick hace dos grandes desmarques y Guller hace dos grandes pases a Hendrick y bueno podría haber caído uno de los dos si estaríamos hablando de otra cosa sin duda entonces creo que las mejores ocasiones las propicia Guller ayer claro es que a este Madrid atascado en el que puedes decir oye puede faltar un poco de hambre y puede faltar un poco de claridad con el balón es que Guller te responde a esas dos cosas que faltan es que Guller tiene hambre porque se ve se nauta y se palpa y es que Guller tiene también esa claridad ahora mismo con el balón no está obturado no está atascado entonces creo que es un jugador que debería jugar sí o sí el próximo partido y creo que además el Bernabéu es un cambio que va a aplaudir o que va a agradecer que entre en el campo nadie va a criticar eso y no sé si va a ser a costa de Rodrigo no sé si bueno a costa de Modric seguro pero mi duda es oye cabe reforzar más el centro del campo o simplemente hacer un Modric bueno un Modric por Guller puede ser una de las opciones que veamos o sea que se quede ahí la cosa y que Brahim deje su lugar a Rodrigo pero creo que creo que tiene que ser Guller y 10 más el domingo precisamente por esto porque creo que encaja perfectamente con los problemas que está teniendo el tema es donde pones a Guller y fíjate perdona Pepe acabo enseguida el tema es donde le pones que tú has sugerido dos opciones en lugar de Guller o en lugar de Rodrigo para ganar el partido lo mejor es ponerle en lugar de Rodrigo pero a largo plazo lo mejor es ponerle en lugar de Modric claro claro es que yo creo que yo pondría en el lugar de Modric a Guller y entre Brahim y Rodrigo ahora mira si estuviesen Camavinga y Bellingham puedo dudar si tiene que jugar Rodrigo o no tiene que jugar Rodrigo en estos momentos pero ahora mismo entre Rodrigo y Brahim como titular me quedo con Rodrigo creo que Brahim está súper acreditado como revulsivo y ayer como titular es verdad que tampoco hace un buen partido entonces yo metería a Guller contra el Betis en lugar de Modric obviamente le pediría más sacrificio al equipo en general para que no se parta de esa manera y creo que no está tan lejos la cosa de poder funcionar si haces cosas con sentido de ese tipo la clave está como dice Jesús en donde en donde colocar a Guller es que creo que a Guller le tienes que dejar le tienes que dejar bastante más libertad de la que le puedes colocar donde Rodrigo pero y aquí quería abrir otro melón con vosotros nos pareció que en el primer en el partido de la Supercopa sí pasó pero el otro día no permutaron posiciones Mbappé y Vinicius o sea hubo un momento me pareció sorprendente porque Mbappé jugó todo el partido de nueve yo si fuera el entrenador yo tendría esa conversación con los dos es decir chicos mira yo os he dejado que por sensaciones os guste tal si no os sentís cómodos con eso no os preocupéis que os lo digo yo digo no hay ningún problema los dos sois porque además yo ahí no veo humillación ninguna es decir digo o sea tenemos tengo clarísimo que sois vosotros y nueve más y que los partidos buenos van a ser vosotros y nueve más pero lo que quiero es que permutéis posiciones porque se trata de eso y además que se pueda permutar tú tú metes a un tío como Guller incluso metes a un tío como Rodrigo y puedes permutar no dos puedes permutar tres posiciones pero claro primero primero y eso pues digamos que Ancelotti destaca en muchísimas cosas importantísimas pero por lo que a mí me dicen los entrenamientos repetitivos de generar situaciones concretas no es lo que más le gusta a él pero yo en ese sentido yo haría entrenamientos específicos con los tres es decir señores no os digo que no repitáis porque uno se sienta muy porque es evidente pero vamos si no si no queréis hacerlo vosotros ya lo hago yo no os preocupéis y en el minuto 20 al que pase por Miranda oye que te lo he dicho yo cambia con cambia con no sé quién o sea cambia con tal me parece importante esto me parece importante esto porque creo que parte de la riqueza del Madrid es precisamente que el lateral contrario no sepa si va a tener que defender a Mbappé a Vinicius y en cada momento creo que es parte de la riqueza del Madrid creo que todos estamos de acuerdo en que en que disfrutan en la izquierda o en ese perfil izquierdo más que en el centro y tienes que además que le planteas retos diferentes al equipo rival no es lo mismo defender a Mbappé de 9 que defender a Vinicius de 9 y lo mismo en la banda izquierda entonces creo que se tiene que producir más veces esa permuta es una opinión mía creo que Vinicius está defendiendo su sitio en estos momentos y no sería una humillación que jugase también de 9 Vinicius en muchos momentos en el año pasado lo hizo de hecho y no pasó nada lo que pasa perdona Ramón es que se publicó y lo hizo Tomás González Martín que yo creo que suele estar bien informado que Mbappé voluntariamente había dicho la izquierda es el sitio de Vinicius como digamos abnegadamente como diciendo bueno yo me sacrifico pero a lo mejor a lo mejor él en su mejor intención no está haciendo lo mejor para el equipo porque efectivamente tiene que haber más dinamismo entre ellos no no pero además como dinámica de vestuario si ya tienes la suerte de que el tío te viene así dejas que pues que a lo mejor es lo que está pasando que es que no nos olvidemos no nos olvidemos de que llevamos tres partidos y que las cosas para probarlas necesitas otro partido más y ya van cuatro entonces decir que a lo mejor lo que está pasando es lo que está viendo Ancelotti y a lo mejor Ancelotti dice oye chicos muy bien tal no sé qué pero voy a tomar cartas yo en el asunto o sea ya ha quedado claro que Mbappé venía a no quitarte el sitio y ahora de lo que se trata es de permutar las posiciones y que entonces vamos a hacerlo aprovecha efectivamente eso aprovecha la buena disposición por parte de Mbappé claro ya está o sea decir entonces y la Supercopa lo vimos yo creo que vimos más permuta en la Supercopa que en el partido número cuatro lo cual es una regresión en ese aspecto si el primer día la Supercopa fue muy buena es que yo no me cansaré de decirlo fue un gran partido yo creo que hubo mucha movilidad por eso es tan extraño lo que está pasando ahora pero lo positivo es que hemos visto a este equipo jugar muy bien entonces van a volver a jugar bien seguro pero claro en la Supercopa dices pues había un título en juego el hambre estaba ahí porque ganar un título a todo el mundo le gusta apetecía ese sprint llamaba la atención en cambio la maratón creo que son palabras de Ben la maratón da más pereza ya claro la maratón da más pereza pues oye muchísimas gracias por este rato que hemos pasado y espero que los madridistas que estéis viendo la tertulia pues también el cabreo que por lo menos algunos compartíais conmigo pues se os vaya disolviendo igual que a mí porque pronto hay otro partido y bueno y llegará el parón y habrá que y habrá que seguir buscando las vías por las cuales el madrid pueda volver a hacer una temporada increíble que muchísimas gracias a los dos muchas gracias a Estrella Galicia 0-0 por acompañarnos en esta tertulia y os mando un fuerte abrazo confiar confiar en Tom Cruise confiar que la película va mal pero normalmente siempre se suele agarrar a una última cuerda confiar en Misión Imposible joder tal cual tal cual es así un abrazo muy fuerte y hasta el siguiente un abrazo queridos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!